¡Ajá, Pachá! ¡Que nunca más! ¡Vácil a la pobre! ¡Nunca más! ¡Vácil a la pobre! ¡Nunca más! ¡Vácil a la rosa! ¡Nunca más! ¡Vácil a la rosa! ¡Nunca más! ¡Ajá, Pachá! ¡Arriba el matrimonio! ¡Ajá! ¡Abajo los cabros! ¡Abajo! ¡No se están matando! ¡No es un capricho! ¡No se están matando! ¡No es un capricho! ¡No se están matando! ¡Abajo los cabros de hoy! ¡Abajo! ¡Arriba el matrimonio! ¡Arriba el matrimonio! ¡Arriba! ¡Arriba el matrimonio! 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 ¡Arrib